Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atraganté el caramelo envuelto No puedo más con este sube y baja Cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás, el mal no tiene cura Me marcho en paz, te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí, la vida corta El avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón en la maleta Ya me saqué la piedra del zapato Ya me olvidé el nombre de tu gato Por toque de, de tanto pataleo Me marcho en paz, basta de lloriqueo Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí, la vida corta El avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón en la maleta T setup de salsa Y yo me Delicious Tomla Ya me saqué la piedra del zapato Ya me olvidé, el hombre de tu gato Tordo quedé, de tanto pataleo Me marcho en paz, basta de lloriqueo Y yo me voy, adiós, me fui, y no me importa Nada me detiene aquí, la vida curta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Estoy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta No me llevo el corazón en la maleta A dos me voy, no puedo más Que bien me irá sin ti Lo mejor que me ha pasado es despedirme Y poder decirte hoy Que yo me voy, adiós, me fui, y no me importa Nada me detiene aquí, la vida curta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón en la maleta